Con nosotros en el set de entrevistas la diputada Elibeth Venegas. Muy buenas tardes, doña Elibeth. Muy buenas tardes. Del Partido de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, en donde se tramita un nuevo expediente de fertilización in vitro. Y la hemos invitado precisamente, doña Elibeth, para que nos comente cómo avanza este expediente, si ha podido avanzar o no. Con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El proyecto de fertilización in vitro, bueno, está en la corriente de la Comisión de Asuntos Sociales. Presentamos una moción para colocarlo en los primeros lugares del orden de nuestra agenda. Hoy tuvimos la oportunidad de tener a don Boris Molina, quien vino acompañado del doctor Villalobos y de otro funcionario que nos acompañó. Estuvieron haciendo una amplia explicación sobre este proyecto de fertilización in vitro y refiriéndose también al fallo de la Corte Interamericana, algunas de las consecuencias que podrían suceder si no se cumple con este mandato. Además, no se concluyó porque todavía fue muy enriquecedor la audiencia. Acordamos, presentamos una moción para traerlo el próximo martes, si Dios lo permite, y poder completar ahí algunas de las dudas y sugerencias de parte de los compañeros y compañeras diputadas. Así es que es un proyecto que vamos a seguir trabajando todos los martes. También hay otra audiencia pendiente con el señor Chirino. Y bueno, creo que hay dos audiencias más que ya están aprobadas. Así es que esperaríamos tener las audiencias estrictamente necesarias para poder tener la claridad sobre este proyecto y tomar las mejores decisiones. Sabemos que es un proyecto país y que hay urgencia y que se apruebe. Los compañeros y compañeras diputadas de la fracción han mostrado mucha apertura al tema, al estudio, al análisis de este proyecto y se está concretando precisamente en audiencias que sean urgentes y necesarias. Y si tenemos que sesionar extraordinariamente, pues los estaríamos haciendo con el fin de agilizar este proyecto. Doña Libre, de estas primeras audiencias que usted ha podido recibir, ¿se nota que tal vez el proyecto tenga un poquito más de venia con respecto a los que se han discutido acá en el país? ¿O cree usted que ya empiezan a señalar algunos hierros dentro del texto? Sí, bueno, por ejemplo, hoy don Boris Molina nos hizo una observación con respecto al artículo 14 del proyecto. Él menciona y sugiere que no sea más bien el número de 12 los embriones, sino más bien que sea 6. Eso es un tema que él no lo analizó y nosotros también, don Boris Molina se refirió al capítulo donde se dan las sanciones y lo que él nos expresa es que él considera que deben de ser más fuertes las sanciones, que a él le parece que no hay un principio de razonabilidad en esta parte, aunque él participó, lo que nos expresó fue que participó como uno más, pero al final no fue el que decidió sobre cómo quedaba el proyecto. Nos hizo dos observaciones muy importantes que nosotros vamos a analizar con mucha lupa en este caso y revisar porque la idea es mejorar el proyecto y si hay que subsanar algunos de los términos o ampliar o profundizar, pues vamos a estar haciéndolo con mucha seriedad. ¿Difiere mucho este expediente nuevo de los demás, doña Libet? Es el mismo tema, pero sí hay algunas diferencias, de hecho que nosotros estamos solicitando a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación el traslado de tres expedientes más que están en esta comisión, los cuales recibieron muchas audiencias y como un tema de aportar más al proyecto es más bien extraernos los otros tres proyectos, revisar las audiencias que tiene y más bien aportar a este proyecto. Entonces básicamente esa es nuestra intención, tener más bien los cuatro proyectos en la Comisión de Asuntos Sociales y que esto más bien venga a enriquecer mucho el análisis y la consulta. Quizás como para no hacer un doble trabajo, doña Libet. Sí, precisamente estamos enfocados en esto, porque bueno, el tema de fertilización in vitro es un tema vulnerable y que hay a favor y hay en contra y sí se ha trabajado mucho, se han recibido muchas audiencias y la idea más bien es tener los otros proyectos y tratar de ver, no traer como mucha cantidad de audiencias sino más bien las que sean estrictamente necesarias y también tomar los aportes que tienen ya de parte profesionales de los otros tres proyectos. Es difícil, doña Libet, ver a futuro qué podrá pasar, pero ¿usted cree que puedan cumplir esta vez con el plazo de la Corte? Es un tema que no podría definir, sí decirle que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, dándole toda la celeridad posible, pero es un tema que toca muchos intereses y acá en la Asamblea Legislativa es como muy fácil, muy difícil más bien predecir qué va a suceder con un proyecto u otro proyecto. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde sobre este tema. Doña Libet, en el tema, por ejemplo, de los dos principales opositores, Don Justo y Avendaño, ¿cómo ha visto usted el ambiente? ¿Cree que tal vez en esta oportunidad puedan permitir que continúe el tema? Bueno, hoy por lo menos en la Comisión de Sociales sí vimos que llegó Carlos Avendaño, llegó por espacio de unos tres minutos, luego él se le retiró de la Comisión. No lo hemos tenido, bueno, hasta hoy él se hizo presente, pero es como muy difícil saber si se van a oponer o no se van a oponer. ¿No ha presentado mociones? No, eso sí, no se ha presentado ninguna moción. Doña Libet, con respecto al tema de la caja, ¿se incluye la participación del Estado en la fertilización in vitro dentro de este expediente? Sí, bueno, es un tema que lo trabajó la Ministra de Salud, Doña Daisy Corrales, junto con un equipo, el cual Don Boris Molina fue parte también, y por supuesto que es un tema que la caja debe ser participante, o sea, no puede estar aislada. Costa Rica todavía no tiene los implementos ni la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la fertilización in vitro, sino será un tema que corresponde a las autoridades poder definir. Más adelante. Así es. El presupuesto necesario. Doña Libet, cambiando de tema, bueno, dentro de la misma Comisión de Sociales, ¿hay algunos otros expedientes que tengan prioridad, tal y cual como este de fertilización in vitro? Sí, bueno, nosotros tenemos varios proyectos, entre ellos del adulto mayor, lo que hicimos fue dividir la Comisión, los proyectos en tres grandes temas y nosotros dividirnos también, igual, lo que queremos es utilizar una estrategia para poder analizar expedientes que tengan que ver con un mismo tema, el tema, tenemos un proyecto del autismo, que es un proyecto que se está analizando, tenemos que subsanar algunas debilidades, que inclusive servicios técnicos se enfatizó, tenemos el proyecto del adulto mayor, que es un proyecto que fortalece mucho el tema de los albergues también, proyectos que también consideramos muy importantes y que me parece que la forma que lo estamos haciendo, hacer una distribución por temas, eso facilita más a los compañeros diputados y diputadas de esta Comisión para poder darle un trámite más expedito. Y en el tema, doña Libet, que se conoce hoy, usted como oriunda de la provincia de Limón, el minuto de silencio por este muchacho Jairo Mora que fallece, y siendo del partido oficialista, ¿qué posición le merece a usted al respecto? Mucho dolor, mucha consternación, un limonense inocente, un limonense que muere en el cumplimiento de su deber, que tiene una familia, que tiene un arraigo, pero que, yo lo dije ahora en el plenario, murió como un héroe defendiendo el ambiente, pero eso duele mucho. Me parece que estas situaciones son hechos muy dolorosos que no deben darse en nuestra provincia y hacer un llamado a las autoridades, que este crimen no quede impune y que también se tomen las previsiones en adelante para que muchas personas como Jairo, que en paz descanse, puedan tener por lo menos la seguridad de que no están solos, de que se les está apoyando en el tema de seguridad, porque duele mucho que por unos cuantos centavos más puedan fríamente matar a un ciudadano limonense honesto que trabaja para llevar el pan de cada día a su casa y como diputada de la provincia hago un llamado a las autoridades porque este crimen, el crimen de Jairo, no puede quedar impune y en un futuro tomar las previsiones necesarias para brindar la seguridad que merecen, en este caso Jairo como un biólogo, pero muchos, muchos ciudadanos, muchos luchadores por el ambiente que puedan tener el apoyo de las autoridades. La provincia de Limón es una provincia que tiene muchos proyectos importantes y muchas veces por situaciones como esta se tilda que es una provincia violenta, pero a nosotros nos duele, realmente tenemos que trabajar todos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y sé que la muerte ya no podemos traerle de nuevo a Jairo, a la familia, es un dolor que está en la familia, que enluta a la familia y no solo a la familia, a todos nosotros los y las limonenses nos enluta la muerte de Jairo y nos preocupa y es cuando tenemos que levantarnos todos y hacer un llamado para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, sin palabras, es muy, muy doloroso, sobre todo conociendo el trabajador que es y la función que él realizaba. Claro, doña Libet, yo no conocía Tortuguero, por ejemplo, un día de estos me di la vuelta y venía con el corazón en la mano porque me di cuenta que Tortuguero no es Costa Rica, Tortuguero es el mundo, es un pedacito del mundo que nosotros tenemos aquí, ¿por qué? Porque las tortugas vienen ahí, pero no son de nosotros, son del mundo, es naturaleza del futuro, es el disfrute de un montón de personas, ¿verdad? Que no es de nosotros. Cuando yo me iba yo dije, qué lindo, pero jamás no imaginé el difícil trabajo que requiere esto porque entendemos que la seguridad no puede estar en cada 100 metros, ¿verdad? Entendemos que no hay recursos, pero quizás si las autoridades en conjunto con este tipo de organizaciones que a veces ponen más pasión que otra cosa y que mueren por esto, quizás se evitaría mucho tráfico de este tipo de... Sí, Tortuguero de hecho que es una zona potencial muy linda, con gran potencial turístico, ecológico. Hace poco tuvimos una reunión con don Celso Jamboa y una de nuestras peticiones en una reunión con vecinos de la comunidad hace como dos meses, un mes y medio en Tortuguero, ellos nos hicieron un llamado con el tema de la seguridad y estuvimos solicitando ahí que se fortalezca la policía y de hecho se van a hacer varios cambios, creo que ya se hicieron los cambios que se pidieron y que se fortaleza mucho la delegación y los medios de transporte que ahí es una gran necesidad y es cierto, es una parte de Costa Rica que tiene un gran potencial, que tiene gente muy linda que trabaja por esta zona. Nosotros aprobamos acá en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para fortalecer las zonas silvestres protegidas. Dentro de esta zona se encuentra Tortuguero y se le va a invertir en el Cerro Tortuguero, se va a invertir ahí en un proyecto con recursos económicos definidos para poder construir ese sendero y cuidar, aportar mucho al ambiente, también en el tema de tener más huartaparques en la zona, eso incluye también el proyecto, así es que es una zona que visitamos prácticamente, fue en el 2011 que hicimos la visita a prácticamente todos los diputados y diputadas de la Comisión de Turismo en ese entonces y eso ayudó mucho a que el proyecto se aprobara y bueno, es una zona por la que luchamos, una zona que amamos mucho, que queremos mucho y que es parte de Costa Rica y no tenemos que dejarla de lado porque está un poco más alejada, sino brindarle todo el apoyo necesario porque debemos de verdad nos, debemos de sentirnos orgullosos de que Tortuguero forme parte de Costa Rica y que tenga ese potencial tan lindo, tan maravilloso que es en el tema de flora y fauna y también de seres humanos muy lindos que trabajan siempre por un ambiente mejor. Doña Libet, pasando al tema de la carretera, la promesa del presidente chino de que hay recursos, en este tema también de la seguridad y de las organizaciones que se dedican al ambiente en el mundo, quizás se pueda obtener algún préstamo o alguna donación para darle mayor seguridad a estos tesoros naturales. Sí, por supuesto. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de tener la visita del señor presidente de China. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a China y sí, entre los objetivos que llevamos fue solicitar el apoyo para la construcción de esta vía a cuatro carriles Limón Cruz Cerro Frío y pues nos da mucho gusto que ya haya un préstamo blando de 400 millones de dólares precisamente para la construcción de este gran proyecto, que es un proyecto que vamos a tener acá en la Asamblea Legislativa y que vamos a necesitar el apoyo de todos los y las diputadas para que este proyecto se apruebe y ojalá esperamos poner la primera piedra por lo menos y que sea una realidad para beneficio de Limón y de toda la provincia y de todo el país. Con el tema del ambiente, por supuesto que es un tema que al gobierno de la República le interesa, que a nosotros los diputados y diputadas nos interesan. Y bueno, ayer se mencionó en el discurso de la señora presidenta que era uno de los objetivos fortalecer el ambiente y solicitó el apoyo a la República de China, lo cual según las relaciones que tenemos en estos momentos, bueno, hace seis años que ya se han fortalecido muy mucho, pues esperamos también el apoyo del gobierno de China en el tema ambiental, que es un tema que tiene que ver con la calidad de vida de todos y de todas, no es un tema solo de presente, es un tema de futuro, de tener un lugar más hermoso, más protegido, una calidad de vida para las futuras generaciones, ¿verdad?, las presentes y futuras y esta es nuestra responsabilidad. Claro, doña Libet, con respecto al proyecto, bueno, el tema siempre de Limón, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por trabajar, muchas quejas se dan en seguridad, en trabajo, etc. ¿Qué es lo que pasa con el avance del proyecto Ciudad-Puerto? Limón-Ciudad-Puerto, bueno, de hecho que mañana tenemos una reunión de seguimiento en Casa Presidencial a mediodía, hemos estado realizando diferentes reuniones en Casa Presidencial y hace poco, bueno, dictaminamos en la Comisión de Asuntos Sociales un proyecto para poder traspasar un inmueble que pertenece a Incofer, poder pasarlo a Recopi y de esta forma poder comenzar con la construcción de algunos talleres que es parte del proyecto, bueno, el proyecto sobre Correos de Costa Rica es un proyecto que va caminando muy bien, es el edificio de Correos más bien de la provincia de Limón, es un proyecto que va bastante avanzado, tenemos el proyecto de los campos deportivos, en fin, yo podría decir que en este momento el proyecto Limón-Ciudad-Puerto está arrancando ya las instituciones, han presentado los planes institucionales y se está dando un avance, me parece que más responsabilidad, más ejecutividad y de hecho que nos estamos reuniendo con don Alvio Piba, todos los meses, una vez al mes realizamos una sesión de trabajo sobre los avances y podría decir que todos los proyectos tienen un avance relativo, algunos mucho más que otros como el de Correos, sin embargo es un proyecto que tenemos la responsabilidad de darle todo el seguimiento y de que las instituciones cumplan, ¿verdad? Acá es un tema de responsabilidad de todos, las unidades ejecutoras deben de cumplir, deben de cumplir a tiempo, me parece que el proyecto se aprobó, es cierto que cuando tienen que ver organismos internacionales pues es un poco más difícil para Costa Rica, sin embargo es un tema también de responsabilidad, de compromiso y que todos tenemos que trabajar para que este proyecto sea una realidad, que ha tenido pues muchas debilidades, lo reconocemos, muchas debilidades, me parece que muchos aspectos no se contemplaron cuando el proyecto se aprobó, pero es un tema de no quejarse, sino es un tema de subsanar y de que este proyecto que va a representar para Limón un gran progreso, pues sea, sea una realidad. Doña Libet, quiero aprovechar ya la última pregunta con respecto al tema del préstito para las universidades estatales, a punto ya a darse el segundo debate y que usted conoce muy bien del tema para que los costarricenses sepan de qué se trata. Bueno, es un proyecto muy importante, es un fideicomiso de 200 millones de dólares, 50 millones de dólares para cada universidad y que se pretende fortalecer sobre todo, descentralizar mucho la educación y llevar la educación a muchos rincones de este país, fortalecer la ciencia, la tecnología, la innovación, la infraestructura educativa, ayudar a muchos jóvenes con becas, muchos jóvenes que necesitan y bueno, yo ahora en el plenario legislativo hice un llamado a los diputados y diputadas para que pronto aprobemos este proyecto que invertir en educación es invertir en desarrollo y hay muchos jóvenes que están esperando una respuesta afirmativa, hay muchos jóvenes de escasos recursos económicos que se van a ver beneficiados con un proyecto de tanta trascendencia como es este proyecto, este fideicomiso para las universidades que es una inversión de 200 millones de dólares y bueno, hay algunos sectores universitarios, lo que han dicho es que no les parece que no están de acuerdo con el artículo 7 porque toca la autonomía de las universidades ya que se dice que se debe dar un informe a la comisión de gasto público una vez al año, pero esto es un tema de transparencia, es un tema que realmente no está tocando la autonomía universitaria, si la contraloría siempre hay que brindarle informes a la contraloría, pero si la asamblea legislativa que es el que está aprobando el proyecto solicita que se dé un informe cada año y se está haciendo un proceso transparente, o sea, yo como diputada y educadora yo no veo que tenga que ver con la autonomía universitaria y más bien hacer un llamado porque un proyecto como este que ya tiene, ya tuvo primer debate, o sea, debemos darle pronto un segundo debate y bueno, mi provincia que es una provincia que necesita muchísimo, ahí ya se aprobó el proyecto del tecnológico en la provincia de Limón, pero también la Universidad de Costa Rica y otras universidades como la UNED tienen proyectos en trámite que van caminando, la Universidad Nacional igual, entonces lo que queremos es que se apruebe pronto, pero el llamado también a los señores rectores para que estos recursos sean aprovechados sobre todo por estudiantes que menos tienen, porque bueno, yo puedo decir que soy un ejemplo de la oportunidad que me brindo este Estado de Derecho, de ser la profesional que soy, porque yo estudié igual con una beca en la UCR, viajaba los fines de semana a Limón y esa oportunidad que tuve pues me permitió seguir adelante con mi estudio y bueno, se nos abrió la puerta, hoy estamos acá en la Asamblea de la Universidad Legislativa, igual hay muchos jóvenes que no cuentan con los recursos, pero que si se les da un apoyo pueden salir adelante, de hecho conversando con el rector de la UCR se nos comentó que se va a invertir en las residencias estudiantiles en la sede de Guápiles y eso pues nos, por supuesto que nos motiva muchísimo y igual el rector de la UNED estamos, está revisando la compra de un terreno y la construcción de una nueva sede que necesitamos tanto en el cantón de Pocosí y bueno, que es parte de la provincia de Limón, igual hay proyectos importantes para fortalecer la sede que se encuentran en toda la provincia así es que, y en todas las regiones del país más vulnerables, así es que por supuesto que queremos que este proyecto se apruebe en un segundo debate y más bien hacer un llamado a los compañeros diputados y diputadas para que no nos tardemos más, es una señal importante, es una señal por Costa Rica, es una señal por la educación, es una, darle una mano amiga a muchos estudiantes, pobres, que brindarles la oportunidad de estudiar, eso es cerrar una puerta muchas veces a los, a la drogadicción, es ayudarles para que ellos puedan ser profesionales y puedan tener una calidad de vida, es básicamente por eso nuestra satisfacción y nuestro apoyo es un proyecto tan trascendental y tan importante como muchos proyectos que se han aprobado en esta asamblea legislativa. Usted mencionó la ampliación del TEC, el tecnológico para Limón, a ver si nada más brevemente le contamos a los costarricenses. Sí, bueno, hace poco aprobamos un proyecto de ley para construir un instituto tecnológico, una sede del Instituto Tecnológico de Limón, que tiene un costo como de mil millones de colones, también se van a ampliar las carreras de ingeniería, se va a iniciar con carreras administrativas de ingeniería. En la provincia de Limón tenemos grandes proyectos, podemos decir megaproyectos, APM Terminal, la refinadora de petróleo, tenemos este proyecto AMEGA también, que necesitan tener perfiles de profesionales y que lo que queremos es poder educar, poder formar esos profesionales, pero que sean ciudadanos limonenses, ciudadanas limonenses, que tengan su arraigo en la provincia y que puedan tener la oportunidad de tener una fuente de trabajo, porque el problema más grande que tenemos en la provincia es de faltas de empleo, eso es uno de los grandes problemas y porque es lo que hemos luchado muchísimo y por supuesto que nuestra preocupación es precisamente brindar esas oportunidades a los y las limonenses. Muchísimas gracias, doña Lidia Benegas del Partido Liberación Nacional, quien nos ampliaba de temas diversos.